EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Feliz comienzo de semana, una semana un poco corta en Estados Unidos porque se celebra Acción de Gracias en esta gran nación. Y precisamente hay fiestas a las cuales nosotros como comunidad tenemos que unirnos sobre todo para ofrecer todos nuestros buenos deseos hacia nuestros seres queridos y compartir. Nuestra compañera Yetsu López se encuentra en otras obligaciones, así que la siguiente hora tendrán que compartirla con este servidor, José Pernalete. De inmediato tenemos que abordar las noticias que han acaparado la atención en estos momentos de la opinión pública. Sobre todo esta precisión que se está haciendo con detalle de la caravana a la cual el gobierno estadounidense está esperando, sobre todo en la línea fronteriza. Estados Unidos cierra el cruce limítrofe entre México y esta nación durante horas. Esto ha generado bastante molestia. ¿Por qué? Bueno, veamos. Estados Unidos cerró el tránsito hacia el norte con el cruce fronterizo más transitado con México para instalar nuevas barreras de seguridad en este día. Esto ocurre un día después de que manifestantes en Tijuana, justo al lado de Estados Unidos, protestaron la presencia de miles de migrantes centroamericanos. Recordemos que se trata del arribo de esta caravana tan polémica que durante semanas atrás ha generado bastante inquietud en la región. Las autoridades estadounidenses también cerraron uno de los dos pasos peatonales en el cruce de San Isidro, aparentemente para impedir cualquier intento masivo de cruzar la frontera por parte de los inmigrantes. La instalación de barreras móviles coronadas por alambre puede complicarle la vida a los mexicanos que usan este cruce de San Isidro, por donde 110 mil personas entran diariamente a Estados Unidos con 40 mil vehículos. Imagínense la problemática de retraso y sobre todo lo que genera el problema para lo que representa esta comunidad que es una rutina diaria ahora, incluso medio de ingreso para Estados Unidos y para México, que por la acción de prevención ante la gran cantidad de centroamericanos que se están desplazando hacia el norte, deban cerrar la frontera. Se formaron largas filas en Tijuana, donde mucha gente tiene que cruzar la frontera para trabajar del lado estadounidense. Los inconvenientes provocados por el arribo de la caravana centroamericana pueden haber cumplido un papel en las protestas del domingo, cuando unos 400 vecinos de esta localidad de Tijuana agitaron banderas, cantaron el himno nacional y corearon fuera, fuera a los inmigrantes que arribaron la semana pasada a esta zona fronteriza. Otro asunto que ha generado bastante inquietud y que sin duda hay que decirlo, quienes votamos en el condado de Miami-Dade nos sentimos seguros por la garantía que hay en torno a la protección del voto. Por lo tanto, hemos visto todo lo que sucedió en el condado de Broward. De hecho, la representante de esta plataforma electoral ha tenido que renunciar ante las reiteradas irregularidades que se suscitaron durante incluso el conteo manual. Fueron mezclados los votos. Es decir, aparentemente hubo quizás presunta impericia, poca preparación para los voluntarios. Lo cierto es que Florida ya finaliza la elección que define quién se queda a cargo en el puesto como senador por este estado, en una apretada contienda que se llevó incluso más de una semana. El senador demócrata Bill Nelson, un ícono político de Florida que alguna vez viajó incluso en transbordador espacial, concedió el domingo, es decir, hace tan solo horas, luego de una muy cerrada contienda electoral, le concedió en este caso lo que es el triunfo a Rick Scott, renunciando al pequeño margen de diferencia ante el gobernador saliente en un recuento que fue bastante tenso. Bill Nelson renunció en su intento de extender su carrera política después de que días de tensión en el recuento concluyeron el domingo al vencer el plazo para que los condados del estado presentaran sus resultados oficiales. Florida certificará los totales finales este martes, pero hasta ahora todo indicaba que Bill Nelson quedó atrás del senador electo Scott por un poco más de 10.000 votos. Ha sido una travesía gratificante, esto lo mencionaba el senador Bill Nelson, así como una experiencia conmovedora. Esto lo mencionó en un comunicado. No salí victorioso en esta contienda, pero todavía deseo reafirmar firmemente la causa por la cual luchamos. Un cargo público representa la confianza que deposita el público, precisamente. La sorprendente conclusión de casi dos semanas de intento de drama político en un estado muy disputado por ambos partidos probablemente marcó el fin de la carrera política de Bill Nelson de 76 años de edad. Estamos hablando de un oficial electo que se ha destacado también a lo largo de los últimos años por compartir proyectos bipartidistas a favor de las garantías de los venezolanos en restituir sobre todo la lucha democrática en nuestra nación. Hemos visto cómo ha compartido tribuna también con el senador Marco Rubio, senador republicano y en compañía también de otros legisladores en Washington a favor de no solamente la comunidad venezolana, sino los que hacen vida política acá en el sur de Florida. En otras informaciones tenemos que enfocarnos en nuestro país. Es que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, muy importante esto, sobre todo para que tenga resonancia a nivel internacional, pide, exhorta la emisión de una alerta roja por parte de Interpol en contra de quienes ustedes están viendo en sus pantallas, amigas y amigos televidentes, de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio pidió este lunes al secretario general de la Policía Internacional de Interpol que emita una alerta roja con el objetivo de conseguir la cooperación internacional para capturar al presidente Nicolás Maduro. A finales de octubre, como recordarán, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que se encuentra en el exilio juzgó a Nicolás Maduro por los delitos de corrupción y legitimación de capitales en relación al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Sabemos muy bien cuál ha sido el prontuario de algunos salpicados por casos de corrupción en el hemisferio y uno de ellos destaca, en este caso, estamos hablando de quien lleva las riendas del gobierno de Venezuela, señores Nicolás Maduro. En una carta dirigida a Jorgen Stock, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo explica que después de cumplir con los procedimientos contenidos en la legislación venezolana, se le impuso al presidente una pena de 18 años y 3 meses de cárcel. Esta instancia judicial venezolana publicó a través de su cuenta Twitter la carta diciendo que se le notificó a la Interpol para que proceda a la captura de Nicolás Maduro. El cuerpo legislativo instaló su sede en Washington en la Organización de Estados Americanos en octubre del año pasado. Sus 25 magistrados fueron nombrados en su momento por miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, quienes se encuentran ahora también exiliados entre Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá. Recordemos que justo después de ser designados por parte de la Asamblea Nacional de nuestro país, se ordenó la captura de estos magistrados quienes debieron huir por esta persecución política por parte de ese señor, del que ustedes están viendo en sus pantallas, Nicolás Maduro. En otras informaciones, y todavía vinculados a nuestros amigos venezolanos que se encuentran fuera de nuestra tierra natal, hubo disturbios en Colombia, en lugares donde están acampando nuestros hermanos venezolanos. Allí tuvieron que asistir incluso agentes de seguridad preventiva y de atención de disturbios para aliviar precisamente esto, la tensión. El escuadrón móvil antidisturbios, como se le conoce, como el ESMAD, ingresó a la fuerza en un campamento de inmigrantes venezolanos este lunes, luego de que se registraran varias trifulcas en el sector de Engativa, en la provincia de Bogotá, Colombia. Los vecinos de la zona denunciaron que los venezolanos peleaban en las adyacencias de un campamento motivo por el cual la policía fue al lugar para controlar la situación. Las autoridades solicitaron la presencia de esta unidad de prevención y de atención para calmar las disputas. Los funcionarios fueron recibidos con piedras e impidieron el ingreso de los oficiales. Esto lo reseñó Noticias Caracol, situación que ha generado bastante tensión y que vamos a ampliar más adelante acá en los estudios de Dígalo Aquí con nuestro segmento de entrevistas. Por eso, les invitamos a que estén atentos a lo que nos queda de programa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.